mi nombre es denis jesús cordones actualmente vivo en la ciudad de higüey república dominicana mi localidad está cerca de punta cana zona este actualmente estoy cursando la licenciatura en pedagogía hace varios años la intención mía era hacerme de un grado en pedagogía en educación principalmente pero había estado buscando universidades la cual no hiciera facilidades porque debido al trabajo como pasó el día entero trabajando el tiempo mío es un poco limitado entonces a semanas una semana antes de yo entrar a usted ya yo había ido a una universidad y por coincidencia de la vida esa universidad ese día estaba cerrada yo fui a depositar los documentos y todo y fui temprano por ese día estaba cerrada me regresé a mi casa y justamente la semana ya cuando iba a volver a la universidad ese lunes recibo una llamada porque hacía meses había llenado una solicitud en una página que vi en instagram de usted y se me había olvidado y ese día recibo esa llamada de una persona y me está explicando cuáles son los servicios cuáles son las comodidades yo aprobó aquí entonces me ofrecieron dos opciones sin mal no recuerdo me dijo sobre cuatro años y dos años entonces debido al tiempo limitado que yo tengo que solté por la de dos años hasta el momento ha sido una bendición bueno al principio fue un poquito difícil acostumbrarme al sistema me perdía cada rato con los horarios los profesores tenía que estar investigando cuáles eran los profesores pero ya inmediatamente pasaron dos o tres semanas me fui adaptando al sistema el asunto con relación a los profesores y yo como estudiante en sí jamás en mi vida yo había estudiado de esa manera la facilidad el desenvolvimiento que tienen los profesores el buen dominio que tienen los profesores con los alumnos no se nota tanto como que sean profesores sino más que compañeros la primera experiencia que tuve con un profesor me acuerdo que cuando terminó esa materia se me salieron las lágrimas porque nunca había tomado clase de esa manera y la experiencia que tuve con ese profesor me cambió esa noche yo no quería que la clase terminara porque la experiencia fue inolvidable y así ha sido con los demás profesores a lo largo del trayecto ya que tengo estos bimestros ya pasados atención dedicación esa es la principal hay otras más que la van destacando pero esas dos fueron la que más me llamaron la atención personalmente los profesores sin importar de la nacionalidad que tú seas están tratando contigo como que tú fueras en este caso un estudiante normal igual que los demás o sea no hay diferencia no hay estatus cada estudiante es igual cada estudiante puede hacer las preguntas que necesite todos las interrogantes que quieran y se le va a responder eso me ha llamado mucho la atención o sea él en la educación tradicional al tú comparar ambas tú te das cuenta oye pero hay una gran diferencia cualquier entonces que conozca de esto preferiría mejor estudiar online inter que es la que yo conozco y es la que yo recomiendo a estudiar en una universidad convencional y mira que yo he estudiado en una de otras universidades pero el sistema como usted no no he visto todavía hasta el momento